A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El hospital Rosario Pumarejo de López descartó signos de violencia sexual del bebé de tres meses de nacido que falleció debido a los múltiples golpes que recibió mientras estaba bajo el cuidado de sus padres. No valoro como coordinadora revisando los registros clínicos datos que hayan descrito los especialistas y médicos de turno de violencia sexual pero dentro de todo el aspecto de un posible maltrato infantil podría entrar la inquietud pero nosotros no describimos casos de violencia sexual en la historia clínica. El hospital activa códigos de ruta crítica para el menor, se notifica a ICBF, al CAIVAS, inclusive a la Fiscalía que en ese momento estaba de turno la SIJIN y también se notifica a Policía de Infancia y Adolescencia y a toda la institucionalidad también internamente en el hospital. Jessica Natalia Fonseca Ruiz de 24 años es la joven que perdió a su bebé de cinco meses de gestación en un accidente de tránsito registrado en la avenida Simón Bolívar de Valledupar. La mujer le pide a las autoridades que el conductor del vehículo que la impactó responda por la muerte de su hijo. El carro salió de repente y retrocedió para atrás y retrocedió a una velocidad que no me dio ni tiempo ni de esquivarlo. El golpe lo recibí yo aquí en la barriga por el que me causó la muerte de mi hijo. Al principio que me trajeron allá, el bebé todavía le sentía en el corazoncito, me hicieron el monitoreo pero yo sentía en la barriga así como un dolor fuerte que no se me quería pasar con nada. Así que se haga justicia, porque era un ser inocente que no tenía la culpa de las imprudencias del señor ni nada de eso. Entonces, me escribe, me llamó un familiar, me dijo, mira la muchacha está conmovida con lo que le pasó, ve a dejar el canal y aclarar los hechos. Ya, te responde, le da la cara y digo, claro, yo voy enseguida. No habían pasado 16 minutos del video y yo estaba buscando el canal CNC. Yo me encontraba en mi vehículo, iba a hacer una llamada, puse mi luz de parqueo y al lado mío estaba un sobrino, él me dice, él gritó, se asustó y sintió el impacto. Un hijo de alias Bernardo Tellez, uno de los negociadores de paz del ELN, fue capturado en una finca ubicada en zona rural del municipio de Agustín Codazzi. Sandra tiene más información, ¿de quién se trata? Así es, Juliet, se trata de Álvaro Luis Montejo Rueda, alias Jesús María, sindicado de ser el coordinador financiero y logístico del ELN. La audiencia única de verdad a la que comparecerá el exjefe paramilitar Rodrigo Tobar Jorge 40 se adelantará de forma pública y será transmitida en directo para todo el país. El procedimiento será el último para que Tobar Pupo confiese su participación y crímenes y delatar a sus aliados y los bloques norte de la AUC ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Dos incendios estructurales se registraron en las últimas horas en Valledupar. El primero ocurrió en el barrio Maregua, donde dos viviendas fueron consumidas por las llamas. Tenía colchonetas. ¿Dormía en el suelo? En el suelo. ¿Cualquier cosa que la gente quiera colaborar usted, a qué número pueden comunicarse? Al 314-408-3588. El más reciente se registró la madrugada de este martes en el sector primero de mayo. Las autoridades en el departamento del Cesar realizaron un consejo de seguridad para mitigar los problemas que preocupan a la comunidad. El día de ayer le mandamos una carta al ministro de Defensa con el fin de hacer un consejo de seguridad ampliado para que revisemos los temas de seguridad en Valledupar. Necesitamos el apoyo del gobierno nacional, necesitamos hablar de seguridad urbana. Más que todo, esto nació por los pampletos que han venido rodando en los corregimientos de Valledupar con unos grupos subversivos. De igual manera, unos asesinatos que se están presentando en el casco urbano y queremos aquí revisar cuál es la base de la estrategia del gobierno nacional para poderla implementar en el gobierno municipal. En el corregimiento Loma de Calentura, jurisdicción del Paso Cesar, se inauguró la nueva sede de la Registraduría Auxiliar. Ahí ya terminamos, ya nos dejamos, ya decidimos hacer dos vidas por el camino que más convenga. El cantante Silvio Brito visitó las instalaciones de CNC Noticias Valledupar y habló del éxito que ha sido su canción Me Quito el Nombre en redes sociales luego de ser interpretada por una seguidora en el departamento del Choco. Uno lo ve como sorpresa, pero son cosas normales. Estas son unas canciones vallenatas de un gran contenido, una canción que está acorde con la vida de cualquier persona y por eso estas canciones se disparan nuevamente. Hay recuerdo cuando era un mocoso, vivía muy dichoso al lado de mis viejos, pero de repente crecieron unos sentimientos que no conocía.